A ti no te pueden violar, pero es muy gordo. Claro que sí, a todos nos pueden violar. Para violar, ¿qué te crees que usted tiene que ser bonito? Entonces a ti no me violaría. Lúneo, déjame el pelo. ¿Cuándo me voy a hacer la foto? No tengo plantas. Ya va a empezar el colegio y si no te tomas la foto no vas. No te da la plata para la foto. No. Mi mamá la va a dar ahora. ¿Me acompañas? ¿No se va a notar que no tengo zapatos altos? No, no se, no se va a notar. Es una foto que no hay nada más. Yo me voy a tomar la foto vestida de cantante con el pelo liso. ¿Y si mejor te disfrazas de militar? ¿Por qué? Para que tu mamá te quiera. No hay donde me huele como el hizo el pelo. Solo quieres ser bonito y arreglarse. ¿Qué dice bailar no tengo? Eso no es verdad. ¿Por qué bailas así? Porque me da la gana. ¿Cómo? Porque me da la gana. ¿Por qué bailas así? ¿Por qué bailas así? Gracias por ver el video.